¡Ay! ¡Qué vergüenza de dar siempre a empezar! Hola, buenos días. Hoy os traigo algo muy especial, o al menos lo fue para mí en su momento, y es que mientras cursaba el máster, pasó vagamente por delante de los alumnos un concepto que ni profesores ni alumnos le dieron gran importancia, pero creo que puede llegar a ser algo brutal. Y no sólo a nivel científico, sino que a nivel espiritual puede llegar a ver el bosque de una manera diferente, a tener un concepto que lo cambie todo. Y es algo que me parece precioso, y al que yo no me pude resistir. Se quedó dentro de mí, y no hubo manera de sacarlo jamás de mi memoria. Por eso me he plantado hoy aquí, me he sentado delante de la cámara, y he venido a explicaroslo. Así que, si tenéis interés en lo que os voy a contar, simplemente, quedaros. Yo soy Judith, y bienvenidos a Viterna. Partamos de la base de que el suelo del bosque está lleno de vida. Estos microorganismos se nutren de los restos de materia orgánica que hay en el suelo. Hojas secas, ramas, restos de otros organismos, etc. Todos ellos hacen su ciclo vital en el suelo. Viven, se alimentan, respiran, se reproducen, y mueren en el suelo, aportando aún más nutrientes al suelo. Si hay poca humedad en el suelo, estos microorganismos se aletargan. En cambio, si hay suficiente humedad, y las condiciones son buenas, se multiplican. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en ese olor que sentís cuando vais por el bosque? Acaba de llover. Está todo mojado. ¿Cómo le llamáis a eso? Petricor. ¿No? El olor de la lluvia. Eso no es olor a tierra mojada. Lo que estáis oliendo es el olor de esos microorganismos. Pero la materia orgánica muerta del suelo no es el único alimento, ni el más importante, de estos microorganismos. Las plantas, los árboles, liberan por sus raíces humedad y savia, y los microorganismos se alimentan de ellas. Algunos de estos microorganismos que se alimentan de esta humedad y de esta savia que sale de las raíces de los árboles son los hongos, las setas, como las conocemos popularmente. Aunque aprenderemos hoy que no es lo mismo un hongo que una seta. Y es que existe una unión entre los árboles y los hongos que les permite sacar provecho a ambos. A esto se le llama una simbiosis. Esta simbiosis los favorece a los dos, aportándole cosas positivas a ambos, haciendo que ambos tengan más probabilidades de sobrevivir juntos que separados. Como ya veremos más adelante, existen dos maneras por las que se puede unir un hongo con las raíces de los árboles. Una es rodeando la raíz del árbol y la segunda es rodeando y penetrando la raíz del árbol. A estas uniones se las llama micorrizas y hay de diferentes tipos. Cuando no penetra dentro de la raíz se le llama hectomicorrizas. Pero en cambio, hay otros tipos de micorrizas que sí penetran en la raíz. Pero esto ya lo veremos más adelante. Lo que pasa cuando estas raíces están recubiertas por este hongo es que evitamos que el árbol pierda humedad y savia de más. Que pierda más savia y más humedad de la que es necesario. Por lo tanto, este árbol va a crecer más y más fuerte. Otra de las cosas en las que les ayuda el hongo al árbol es a tener más superficie para conseguir más agua. Tener más cantidad de superficie en la que absorber toda el agua que haya disponible en el suelo. Además de captar más nutrientes. ¿Qué recibe a cambio este hongo? Pues recibirá azúcares. Los azúcares que crea el árbol a través de la fotosíntesis y que llegarán a las raíces para alimentar a las micorrizas. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cuál es la función de las setas en el bosque? Yo sí. Yo de pequeña pensaba que era el alimento de otros animales como de ratoncillos o de animalitos que había por el bosque que se las comían igual que hacíamos nosotros que las vamos a recolectar y nos las comemos. Pues la función de las setas de los hongos va mucho más allá. Lo que hace es degradar la materia orgánica que hay en el bosque. Cada hongo se especializa en un tipo concreto de sustancia y a más especializado está mejor hace su función. Hay hongos que se dedican a consumir la madera muerta que hay en los bosques. Otros las hojas y así van limpiando el bosque de todos esos cadáveres que de otra manera se quedarían ahí. Pero no es sólo que limpien esos cadáveres sino que integran nuevamente todos esos nutrientes que un día fueron vida al suelo para que nuevamente puedan ser vida y puedan alimentar a las plantas que nuevamente lo integrarán para alimentar a herbívoros y estos a carnívoros y así todos cuando mueren se vuelven a integrar en el suelo. Por lo tanto esto cierra todo un ciclo. Además tienen otra magnífica función que es la de solubilizar sustancias minerales como el fósforo el hierro o el magnesio para integrarlos a la tierra. Así que podríamos decir que no sólo son indispensables sino que tienen una función de fertilización de la tierra. Son claves en el bosque. Hace un momento os he dicho que los hongos y las setas no eran lo mismo y es que no es lo mismo un árbol que su fruto. Las setas son la parte visible lo que nosotros vemos lo que no vemos es todo lo que hay debajo. Estas setas son indispensables porque son las que diseminarán las esporas a partir de las que se reproducirá el hongo. Por lo tanto tienen la misma función que una manzana que contiene dentro sus semillas. En esta porción de suelo que nosotros no vemos está todo el ecosistema forestal conectado una enorme y compleja red social lo que los científicos llaman la Wood Wide Web el Internet del Bosque. Es esta parte que no vemos la que mantiene con vida todo aquello que sí podemos ver todo aquello que disfrutamos aquello que nos aporta oxígeno por lo tanto aquello que no apreciamos realmente es lo que está dando vida al mundo. Todo es una enorme red todo está conectado unos con otros es muy importante por eso que siempre cuidemos el medio ambiente porque no sabemos hasta qué punto algo que nosotros creemos que es imprescindible tiene una gran función. El tipo de micorrizas también juega un papel clave en la biodiversidad del ecosistema ya que en los hábitats en los que la simbiosis es una micorriza tiende a haber mayor diversidad de árboles en cambio en los ecosistemas en los que la simbiosis tiende a ser una ectomicorriza lo que sucede es que los árboles tienden a ser grandes explanadas de la misma especie. Esto lo vemos muy claro si observamos los bosques ecuatoriales y los bosques boreales. Ahí tenemos una clara diferenciación y no solo lo vemos en este aspecto sino que el cambio que hay de un tipo de simbiosis a la otra no es sutil sino completamente abrupto y depende muy finamente de la temperatura. Esto es verdaderamente importante porque esta red subterránea se ha llegado a considerar una verdadera red de comunicación del bosque. Gracias a ella los árboles pueden compartir nutrientes y recursos entre ellos y también sirve para que las plantas se avisen de las amenazas ya sean patógenos o escasez de agua o nutrientes. Esto nos cambia completamente la visión que teníamos del bosque como una unidad de individuos separados independientes que luchan por la supervivencia y por la competición de los unos con los otros sino que lo hace una compleja red donde hay una suerte de convivencia ayuda y cooperación entre todos ellos. Más del 60% de los árboles de todo el mundo están conectados entre sí por esta red. Se cree que los árboles más viejos llamados árboles madre suministran azúcar a los retoños que tienen a su alrededor para que tengan mayor probabilidad de sobrevivir ya que debido al menor acceso de luz que tienen al ser pequeños y al estar rodeados de árboles grandes que les tapan y les privan de la luz con la que hacer la fotosíntesis tendrían mayor probabilidad de muerte y en cambio no es así. Se ayudan para que crezcan para que haya renovación en el bosque. Los árboles enfermos o moribundos también tienen una función importante en el bosque ya que donan todos sus nutrientes todos sus azúcares al suelo para que el resto de sus vecinos más sanos puedan aprovecharlas puedan nutrirse de ellas y crezcan en su ausencia. Hay quien dice que como internet esto también tiene un lado oscuro y es que hay orquídeas que pueden hackear este sistema para adueñarse ellas de estos nutrientes y de estos azúcares que producen los árboles y que se están transmitiendo los unos a los otros. También hay otros como el nogal negro que libera sustancias tóxicas para eliminar la competencia que tiene alrededor y poder crecer en mucho más. Pero para mí esto no es comparable a internet. Esto no tiene un lado oscuro. Esto simplemente es supervivencia. Selección natural. Seguro que a partir de ahora apreciamos la función que tienen los hongos y las setas en el bosque. Que admiramos ese conjunto de organismos subterráneos que lo comunican todo. Y vemos a los árboles como una comunidad. Como algo que jamás hubiéramos interpretado. Vemos el bosque de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Una manera nueva. Una manera en que todo está en un perfecto equilibrio. Que todo vive en armonía y en una preciosa comunidad. Espero que esto ayude a que a todos aquellos que seáis adicionados a recolectar setas no vayáis al monte a coger más de lo que necesitáis. Que cojáis sólo lo que vayáis a necesitar. Y si encontráis alguna seta que creéis que es mala venenosa no la toquéis porque también tiene su función en el bosque. Que no pisoteéis aquellas setas que tienen gusanos aquellas que creéis que están en mal estado porque pueden ser comidas por otros organismos que viven en el bosque que se alimentan de ellas y que están ahí porque todo es un equilibrio. Y la pregunta que os dejo para la semana que viene es ¿Creéis que la Wood White Web puede llegar a ser una solución para el cambio climático? ¿Puede ser la diferencia entre un mayor almacenamiento de CO2 o todo lo contrario la liberación ingente de una cantidad de CO2 que podría ser catastrófica para el cambio climático y acelerarlo? Esto lo veremos en el siguiente vídeo. Os espero la semana que viene. Y bueno no sé comentadme qué os ha parecido si os ha parecido tan sorprendente como me pareció a mí en su momento si os parece algo tan fantástico de la naturaleza algo tan brillante tan magnífico y tan equilibrado y lo de siempre que si os he gustado si os he llegado al corazón me sigáis en Instagram porque allí cuelgo un montón de fotos de la naturaleza de yo en la naturaleza de textos que tienen que ver con espiritualidad con plantas medicinales con brujería y me encantaría me encantaría que me siguierais para poder hacer algún día realidad mi sueño y que yo lo pueda compartir con todos vosotros así que muchas gracias de nuevo por verme un día más os espero la semana que viene con más de la Wood Wide Web y hasta entonces ¡Mua!